Si yo te daba todo de mí, mi amor No entiendo, dime qué sucedió Si no pudiste mostrarme tu interior Hoy el que pierden esto soy yo Si yo te daba todo de mí, mi amor No entiendo, dime qué sucedió Si no pudiste mostrarme tu interior Hoy el que pierden esto soy yo Madrugadas tristes y una galería Mientras todos duermen veo tus fotografías Que si lo tuvimos todo Porque terminó de la nada Y hoy que ya no estás aquí No puedo sacar de mi mente tu mirada Que si yo tuve la culpa O que tal vez la tuviste tú Que ya no estabas a gusto Que el amor fue solo un déjà vu Podemos buscar pretextos O arreglar esto que dices tú Dime si borro tus besos O dime si dejo apagar la luz Si yo te daba todo de mí, mi amor No entiendo, dime qué sucedió Si no pudiste mostrarme tu interior Hoy el que pierden esto soy yo Si yo te daba todo de mí, mi amor No entiendo, dime qué sucedió Si no pudiste mostrarme tu interior Hoy el que pierden esto soy yo No entiendo qué pasa Me dices se acaba Un problema como tal no había Yo sé que es difícil Sé que tengo errores Pero eso tú ya lo sabías Que ya no te acuerdas De cómo llegaste a mi vida Te dije el destino es preciso Y canijo yo creo que ya te conocía Pues cuando menos te buscabas Levante la cara y cambiaste mis días Hoy ya no te acuerdas De lo que hace un tiempo sonriéndome lo prometías De mí me miraste Y tú me usaste Te hablé de mis sueños De mis intenciones Planes a futuro aceptaste Hoy busco un motivo Pa' entenderlo todo Los recuerdos flotan Y el corazón roto Me preguntan tanto Y lo que sé yo es poco Pero un amor como este No se olvida pronto Si yo te daba todo De mí Y mi amor No entiendo Dime qué sucedió Si no pudiese mostrarme En tu interior Oye Y el que viene Esto soy yo Y el que viene